Disfrutar de los videojuegos sin importar la marca es uno de los mayores placeres que puede tener un videojugador, y precisamente por eso es que no debemos dejar pasar la oportunidad de disfrutar nuevas experiencias. Ahora Nintendo tiene el combo perfecto de diversión y magia. El Switch es un sueño hecho realidad que no puedes perderte, pero ¿es hoy el mejor momento para ser nintendero? ¿Y si lo fuiste anteriormente, esta es la mejor época para regresar? Catalogar el momento del Nintendo Switch como la mejor época en la historia de Nintendo podría llegar a ser un razonamiento aventurado, y más aún cuando miramos atrás y recordamos que la gran N salvó a la industria de los videojuegos con el NES y su gran cantidad de títulos increíbles. En esos días Nintendo revolucionó la forma de jugar con sus controles avanzados, además la calidad de sus juegos por aquella época crearon un nuevo estándar en la industria. La fuerte competencia obligó a que Nintendo diera un salto aún más grande, el Super Nintendo, consola que llegaba a reclamar su trono en la era de los 16 bits que Sega ya había dominado desde el 88 con el Genesis. El Super NES no solo quería reafirmar lo que Nintendo logró en la generación anterior, el Super Nintendo era mucho mejor y sin duda marcaría una época dorada en la industria de los videojuegos. Pero hoy, 28 años después y más que analizar el estado actual del Nintendo Switch, el cual es increíble, incluso llevando menos de un año en el mercado, pero ya contando con increíbles juegos en su catálogo, la idea de preguntarse si es ahora el mejor momento para ser nintendero nace principalmente de lo que representa la consola en sí. Hablamos de todos los aciertos de Nintendo a lo largo de su historia y que ahora ha conjuntado en un solo aparato, como el juego portátil, el cual ha dominado desde el inicio de los tiempos su originalidad a la hora de hacernos jugar, llenando de creatividad y magia sus títulos, y por supuesto, la total innovación en los controles de sus consolas. Por más que hayas visto infinidad de videos del Switch, el tenerla en las manos y experimentar todas sus posibilidades a la hora de jugar, nos hace sentir que estamos ante algo realmente único. Simplemente la primer propuesta seria de este tipo en la industria, y aunque ya existían tabletas con controles para jugar, estas no dejaban de sentirse como soluciones genéricas. El Nintendo Switch, en cambio, es la maestría de Nintendo a la hora de diseñar diversión. Nintendo es sorprendernos cuando pensamos que ya nada puede hacerlo. Los llamados expertos en juegos de mundo abierto no lograron plasmar en sus títulos lo que la compañía japonesa logró con Zelda Breath of the Wild, un juego que parecía un sueño lejano, pero uno que fácilmente llega a eclipsar a cualquier otra maravilla videojueguil, una obra temporal que Fujiiayashi, Aonuma y Miyamoto hicieron realidad. Super Mario Odyssey es la prueba de que el género por excelencia no ha muerto, es perfección y fantasía. Es un golpe de autoridad que solo la gran N pudo dar. Nintendo es la magia de abrir tu primera consola una y otra vez. Nintendo representa la emoción de jugar en el sentido más puro de la expresión. El Nintendo Switch es una carta abierta a Santa Claus. Switch es Nintendo en su máxima expresión, pero sobre todo, el Switch es la herencia de Nintendo hacia todos los que amamos los videojuegos. Nos vemos en la próxima.